Comienzan a prepararse. Partieron. En la delantera, por el lado interior, Specialdad. Lo sigue Baidebuck por fuera. A corta distancia, Van der Sarre por el centro. Por fuera, Sronkacique, Príncipe de Oro. En el quinto lugar, penúltimo, Yach Rum. Último, el suizo. Specialdad en la delantera, segundo, Baidebuck. Comienzan a girar la curva. Al tercero, Van der Sarre. Cuarto, Sronkacique. Quinto lugar, Príncipe de Oro. En el último, por fuera, el suizo. Están entrando a tierra derecha, Specialdad en la delantera. Segundo, Baidebuck. A un cuerpo, el tercero, Van der Sarre. En tierra derecha, cuarto lugar, Yach Rum. En el quinto puesto, por fuera, Sronkacique. Van a enfrentar los 300. A corta distancia, Baidebuck. Igualando, en el segundo lugar, Specialdad. El tercero, Van der Sarre. Cuarto, por fuera, Sronkacique. En los metros finales, Baidebuck. Ventaja, segundo, Specialdad. Avanzando, Yach Rum. En los metros finales, sigue atropellando Yach Rum. Mantiene Baidebuck la delantera. Segundo, Yach Rum. En violenta, atropellada, el suizo. Tardía fue. Ganó Yach Rum, el segundo para el suizo. El tercero lo define Baidebuck con Van der Sarre. Ante penúltimo, Specialdad. Penúltimo, Príncipe de Oro. En el último, Sronkacique. ¡Gracias! ¡Gracias!